Madre Isis, el mensaje de hoy es dedicado a usted, ma. Ma, usted es lo que más quiero en mi vida entera, es mi creadora, es mi origen. Es el todo de la naturaleza, madre. Y la quiero más que a mi vida entera, y por usted sabe que irría, por Isis, irría. La quiero mucho más que a toda mi vida, y soy capaz de cualquier cosa por usted. ¿Por qué? Estar a su lado derecho es lo que llevo deseando desde que tengo 33 años. Estar al lado derecho de usted, ma, y de pa, al lado derecho. La pido perdón, ma, por el comportamiento que tuve en el pasado, pero ustedes saben perdonar. Y yo la pido perdón porque fue un comportamiento inadecuado, pero ha sido cambiado el comportamiento y he mejorado. Aunque el comportamiento pasado haya sido inadecuado, respecto a usted y respecto a mi vida íntima. Decir Isis que la quiero más que a toda mi vida, y que nos queda poco para el 24 de marzo. Total, nos quedan dos meses, y nos iremos a casa. Pero quiero decirle una cosa, Isis. Pedirle perdón. Perdón y en mayúsculas, porque usted es mi única madre, creadora, profesora, amiga, madre. Es lo más grande que tengo en la vida entera. Aunque analicen este vídeo, ma, pa, por la forma de expresarme, por todo, ma, pa, son lo que más quiero. Son mis únicos padres verdaderos, ma. Usted me ha dado educación, me ha dado valores, hasta me ha ayudado a dejar el tabaco. Usted, gigantón, son lo que más quiero, porque son mis únicos padres verdaderos. Que yo he sido un cabezón con el viaje, tantas veces, tantos plantones, lo he sido, pero al final se acabará haciendo. Y no más tarde del 24 de marzo, es decir, será el 24 de marzo, Isis, porque tengo muchas ganas de estar a su derecha, a la de paz, con mi hermano, pura sangre. Y con Ana y con Iván, a los cuales quiero y adoro mucho. A Ana la quiero mucho y a Iván también, pa, ma. Y a usted, ma, la quiero mucho, que me he portado mal, lo reconozco y lo siento, ma. Pero usted es lo que más quiero, a usted y a pa. Yo lucharé por ser capitán general aquí hasta el 24 de marzo, ni un día más, ma, pa. Porque no quiero pasar ni un día más. Si soy capitán general, sí, se aplazaría. Pero si no, no quiero pasar ni un día más aquí, ma, pa. Hermano pura sangre, Ana, Iván. Ana, a usted tengo muchas ganas de darle un beso de tornillo. Sé que me he portado muy mal con usted, Ana. Pero he cambiado y mejorado ya desde hace bastante tiempo. Desde el día 24 de diciembre. Y ya llevo sin masturbarme bastante tiempo, Ana. Y esto lo hago por usted y por mi hijo. Que son lo que más quiero en la vida entera y por los que doy mi vida, si es necesario. Ma, usted es única, la más grande del mundo entero. Como usted no hay nadie, ni nadie por encima de usted, por debajo hay mucho. Pero por encima de usted, Isis, no hay nada. He aprendido en el pasado mucho de ustedes y sigo aprendiendo en el presente. Y me gustaría seguir aprendiendo en el futuro de ustedes. Porque ustedes son mi pasado, mi presente y mi futuro. Bien, este mensaje es para usted, ma, papá, para hermano mayor, para Ana y para Iván. Ahora este mensaje es para ustedes, humanas y humanos. Estoy aquí para ayudarlas y ayudarles a cambiar España integralmente. Pero integralmente, porque no se puede cambiar un poquito. Porque España está hecha una basura en la actualidad y hay que cambiarla en su totalidad. La ley no es igual para todos. Desahucios se están haciendo. El umbral de pobreza es exacerbado, es exageradísimo. La clase obrera le cuesta llegar a fin de mes y mantener a sus familias por pagar las hipotecas. Es decir, generalmente España está muy mal. Muy mal. Lo pintan bonito, pero no es nada bonito como está España. Y España puede tener un cambio integral a mucho mejor. Un cambio integral, vuelvo a decir. Hay que cambiar todo, en lo social, en lo laboral, en lo económico, en el sector educativo, en el sector de sanidad. Hay que cambiar en todo. Y meter alta tecnología en el sector educativo, en el sector de sanidad, en lo social, en lo laboral. Meter altos niveles de tecnología en los cuales harán más factible y más fácil la vida diaria. Aparte, la clase obrera estará oxigenada, porque no tendrá que pagar el IVA, son un artículo de 350 euros para arriba, y estará más oxigenada. De acuerdo. Y aparte, se suben los sueldos, por lo cual, al subir los sueldos y la vida ser más económica, se puede pagar la hipoteca, la clase obrera, perfectamente, y puede mantener a la familia, incluso tomarse algún lujo que otro. Respecto a los pensionistas, se les subirá la pensión, el autónomo seguirá con el paro, o sea, tendrá paro, porque eso le seguirá a no sé cómo, pero tendrá paro, eso sí es seguro. El autónomo tendrá paro, y la vida será más sociable y más llevable para todas y para todos nosotros, con libertad, tanto lo social, lo laboral, lo económico, sanitario y educación. Bien, pues mi lucha es hasta el 24 de marzo, no habrá más plazo ni más tiempo. Creo que me ha expresado clara y correctamente. Capital Jesús, muchas gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias.